Piscis Vamos a ver que te depara este mes de julio 2021 Ya tengo internet, así es de que esperemos que este día puedan subirlos todos Porque no se crean que está muy potente, pero bueno, vamos a ver que se puede hacer A ver Piscis, pues digamos que nuestro verano está comenzando en julio Y tú vas a estar muy ocupado con tu trabajo todo este mes de julio Sin embargo, no quiere decir que vayas a estar de muy buen humor Y no me refiero por ti, como ya lo dije en el video del intro La energía de este mes no va a ser precisamente la mejor Y tú de repente eres muy sentido, te lastima mucho que te contesten mal Te lastima mucho que las personas de las que tú esperas algo Pues resulte que no suceden las cosas como tú tenías planeadas Porque te topaste con gente malagradecida O con personas que no estén, no sé, valorando En la medida que tú estás dando Sin embargo, pues aquí, como ya les aconsejé en el video del intro Pues hay que tratar de tomar distancia Porque de que este mes vas a estar de mírame y no me tientes Créeme que así va a ser El mes no necesariamente tiene que ser malo Acuérdate que somos nosotros los que decidimos Qué es lo que queremos y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos Mi consejo sería para este mes, hablando de manera general Que busques la manera de estar tranquilo Que busques la manera de hacer cosas que te gustan De descansarte un poquito esa mente Que dejes de pensar todo el tiempo en los problemas de los demás Y te concentres un poquito más en ti Esto no es únicamente para ti Los tres signos de agua van de lo mismo casi este mes Van a estar un poquito más sensibles, más emotivos Y hay que tener mucho cuidado porque este mes Es el que puede ayudarte a asumirte en una depresión muy grande O bien si haces hábitos agradables como el de hacer ejercicio El de tratar de llamar a esas personas que tienes tiempo Que no llamas y hacer un poquito de vida más social Sí, sí, yo sé que estamos todos confinados Tienes toda la razón No estamos socializando como nos agrada Pero sí podemos hacer el intento, Pisis De seguir adelante ¿Cómo? Pues echa manos de lo que hay Tu teléfono, las redes sociales, qué sé yo Pero hay que mantenernos con esa cabecita ocupada En cosas positivas Por otro lado, este mes Si ya comenzaste el mes con algunos enfrentamientos Con algunos problemas en la relación Hay que revisar muy bien si los problemas dentro de tu relación O de tus relaciones, en caso de que seas soltero Están siendo provocadas por las personas que están a tu lado O si eres tú que no estás tan contento con lo que tienes O con la manera en la que estás llevando tus cosas en este momento ¿De qué se trata esto? De no ser jueces injustos De tratar de ser justos con la gente que está a nuestro alrededor Reconocer que esas personas están ahí para nosotros Cuando las necesitamos, si es así O bien si es gente que no está con nosotros Ni para nosotros cuando nosotros los necesitemos Pues tal vez sea el momento de que empieces tú A retroceder un poquito A alejarte si puedes hacerlo O bien a sentarte a dialogar Si todavía hay manera de arreglar esa relación Por otro lado, este mes de julio Como ya lo dije en el video del intro Va a estar un poquito tocado por la tensión Va a ser uno de esos meses difíciles Porque no solamente la gente va a estar agresiva Preocupada, ansiosa, depresiva También nosotros Así es de que hay que tener cuidado Hay que tomarnos una muy buena dosis de paciencia Y de tolerancia si queremos funcionar este mes Hay que tomarnos las cosas de quien vienen Hay que tomarnos las cosas Pues tratando de buscarles el lado amable Y no ponernos tensos y enojarnos de la nada Porque si no, mis ángeles, no me llegan a fin de mes Porque gente que me los saque de control este mes Es lo que va a sobrar La solución, alejarnos de las personas Que nosotros de antemano sabemos que nos pueden sacar de control ¿Qué les recomiendo? Sálganse a correr, mis ángeles Hagan ejercicio en casa Vamos a tratar de hacer ejercicio No solamente para gastarnos la energía negativa Sino para estimular esas endorfinas Y sentirnos felices Por otro lado, este mes de julio No me hagas varias cosas A la vez una sola cosa La terminas y sigues con otra Nada de fijarte metas demasiado altas Para evitar que te me sientas desilusionado Porque no las alcanzaste Si queremos subir una montaña Nos vamos paso a pasito hasta llegar a la cima Pero no hay cosa tal con que me pongo a los pies de la montaña Y ya sé que al siguiente día voy a estar arriba No, paso a pasito Metas chiquitas que sepamos nosotros que podemos realizar Y agarramos una más arriba y una más arriba Igual que una escalera Hasta que llegues a donde quieres Pero nada de ponernos metas demasiado altas Y mucho menos de hacer varias cosas a la vez Porque no va a haber la concentración Y acuérdate de eso que dicen El que mucho abarca, poco aprieta Así es de que vete con calma Y bueno, hablando de esas personas malagradecidas Esas personas que el día que nosotros necesitamos ayuda Y les decimos Oye, pero yo te ayudé Yo te apoyé Y nos contestan Pues lo hiciste porque quisiste Pues mis angelitos Este mes vamos a tratar de ser un poquito egoístas Vamos a ocuparnos más de nosotros Nosotros vamos a tener confianza en nosotros mismos En que podemos funcionar Y hacer las cosas sin estar rodeados de gente Esto se los digo porque De repente he recibido algunos correos de mis pececitos Que luego me dicen que se sienten muy solos Que están muy abrumados Mis ángeles, el que tengamos gente a nuestro alrededor No quiere decir que estemos acompañados El que vivamos con alguien No quiere decir que estemos acompañados Podemos estar rodeados de gente Y sentirnos extremadamente solos y vacíos O podemos vivir solos Con una vida que nos agrade Y sentirnos muy acompañados por los amigos Hasta por nuestros vecinos Si es que nos llevamos bien con ellos Así es de que vamos a pensar un poquito en esto Para decir no Vamos a utilizar la diplomacia Mis ángeles Lo que no nos agrade Hay que decirlo No necesariamente tenemos que discutir En ocasiones basta un No Esto no me gusta Esto no lo quiero hacer Punto y final Se me levantan Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada de explicaciones Nada de quedarnos ahí discutiendo por tonterías Nada de propiciarnos momentos tensos Simple y sencillamente Simple y sencillamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Punto, final y se acabó No me hagan este mes cosas Que no quieran hacer mis ángeles La felicidad la elegimos nosotros Créanme Nadie nos la va a regalar Nadie la va a buscar para nosotros La felicidad es algo Que nos tenemos que acercar nosotros Es algo por lo que tenemos que luchar nosotros No los demás Así que si algo nos lastima O hay cosas que nos incomodan Hay que decirlo Y tratar de que no se hagan Y hay que practicar la palabra no La palabra no nos cuesta mucho más trabajo Que la palabra sí Pero créanme mis angelitos Que el no nos trae más tranquilidad Que el sí la mayoría de las veces Así es de que ya lo saben Si hay cosas a las que necesitan negarse Díganlo sin miedo este mes Por otro lado es un mes difícil En el aspecto de que Pues la gente que nos quiere engañar Y los estafadores van a estar a la orden del día Sin embargo en cuestiones laborales Puede ser que a ti no te vaya tan mal Pisis Analiza muy bien Si te hacen algún tipo de propuesta Revísala Trata de checar con otras personas Que ya estén trabajando En lo que tú quieres trabajar O que no sé Quieras entrar a una empresa Quieras cerrar un negocio O con alguna persona Que trabaje en algún lugar Hay que analizar todo detenidamente Hay que revisar pros y contras Antes de tomar decisiones El mes para ti a nivel profesional No viene nada mal Pero sí es un mes En el que debes de analizar Cualquier propuesta que te llegue En el tema del amor No va a ser un mes maravilloso para Pisis Creo que van a preferir más Las amistades A los amores De hecho las relaciones amorosas Para Pisis Van a estar un poquito tensas No porque les vaya a faltar La sensualidad O porque no les vaya a gustar Alguien a ustedes O ustedes a alguien Simple y sencillamente Porque están más sensibles De lo normal Y cualquier cosa que me les digan Lo pueden tomar ustedes De una manera exagerada Así es de que si por ahí Alguien les comenta Que no les gusta el rojo Y ustedes andan de rojo Ustedes pueden pensar Que se los dijeron Directamente a ustedes Aunque esto no sea así El consejo de la abuela Pues hay que ver más amistades Y pues quien quite Y viendo esas amistades Por ahí aparezca El amor de tu vida Pero no me forces Situaciones en cuestión sentimental Y te vas a hacer Un favor este mes Por otro lado Para Pisis Si es un buen momento Para llevar a cabo Algunos de sus proyectos Si ya tienes cosas Iniciadas Que no estás muy seguro Si te van a pegar o no Este podría ser Muy buen mes Para ir adelante ¿Por qué? Porque para Pisis Si podría ser Un mes de avance En lo que se refiere A cosas laborales A nivel profesional Y sobre todo Para que te relaciones Para que hagas Esas relaciones Que te ayuden A crecer profesionalmente Por otro lado Pisis Las críticas No van a faltar Este mes La gente Como ya lo dije Va a andar un poquito Más agresiva Que de costumbre Tómate las cosas De quien vienen Trata de no escuchar Los comentarios De otras personas Como ya lo dije En el video Del intro Cuando nosotros Decidimos escuchar Las críticas Y pues no sé La descalificación Sobre otras personas Nosotros estamos Autorizando A que esa misma persona Que está hablando De otras Hable de nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Nos estamos Prestando A hablar De otras personas Simple y sencillamente Sabes que No tengo idea De qué me estás hablando Yo te respeto mucho Pero no me interesa Ese tema O De plano No me gusta hablar De otras personas No me gusta hablar De quien no está presente Para defenderse O no sé Qué idea Tengas tú De esa persona La mía Es diferente Pero no te me quedes Escuchar comentarios Malintencionados Acerca de otras personas Por otro lado Esas personas Que vayan contigo Este mes Y te platiquen Lo que otras personas Dicen de ti Tampoco te me quedes A escuchar Sabes que No sé Que sea Lo que esa persona Opine de mí Pero no me es importante Que diga Lo que se le dé la gana No permitas Que te calienten La cabeza No te conviertas En plan En parte De esos juegos Malvados Que tienen algunas personas Para divertirse Y si quieren molestar A alguien Que sea alguien más Y no a ti Pisces Así es de que ya lo sabes Vamos a cerrar Esos oídos A críticas Ya sea las que Escuchemos de otras personas O las que nos quieran Platicar de nosotros mismos ¿Por qué? Porque tú sabes Quién eres No te interesa Qué piensan los demás De ti ¿Cierto? Si es de que ya lo sabes Cerrados Esos oídos A temas desagradables Y bueno Los casados A ver Mis angelitos Casados La falta de comunicación Sin duda Es uno de los grandes problemas Dentro de las relaciones Tu pareja no sabe Qué te pasa Tu pareja no sabe Por qué estás callado O callada Tu pareja no sabe Qué es lo que te está molestando Tu pareja no tiene La menor idea De que necesitas Que te digan Que te quieren Que te abracen Que te abracen Que te sientes solo Hay que platicar De estas cosas Y no esperar A que la persona Piense por nosotros Evítate problemas Siéntate A tener una conversación Agradable Con tu pareja Donde te sinceres Donde te escuchen Y donde tú escuches Qué está pasando También con tu pareja Porque como ya lo dije Esta semana Vas a estar Pues sensible Ya de por sí Creo que ya la empezaste Y el mes completo Todo lo que es julio Vas a estar Bastante sensible ¿Cómo podemos evitar Que esto nos cause problemas En nuestra vida de pareja O con mamá O con papá O con nuestros hermanos Abriendo un buen canal De comunicación Donde no solamente Estemos escuchando Lo que está pasando Con los demás Que los otros Escuchen Qué es lo que está Pasando con nosotros Acuérdate de esto Pisces La familia no es adivina Este mes Pisces Como ya lo dije En el video Del intro Es buenísimo Para que hagamos hábitos En la mañana Antes que cualquier cosa Prende la televisión Ve tus noticias Un poquito de Correr un poquito De aerobis No sé Buscar algún ejercicio Que te ayude de verdad A quemar energía Puedes perder incluso peso Vas a verte mucho más bonito Te vas a sentir más ligero Y esto te puede ayudar Bastante este mes A que sea más ligero Para ti Y bueno Estoy comenzando De una manera general Y cierro Esto Pidiéndote Que por favor No me hagas expectativas Sobre otras personas No esperes más De lo que te pueden dar De hecho No esperes nada Espera que sea la persona La que te enseñe Qué es lo que es capaz De dar Espera a ver Si la persona Realmente vale la pena Si realmente Te puede querer Si realmente Puedes ser un buen amigo Si realmente Es un buen compañero De trabajo Pero no me hagas Expectativas Para que nadie Te lastime Este mes Pero bueno Vamos a ver En el amor Para los casados Los casados Vamos a evitar Ese aire De superioridad De Tú lo sabes No tengo por qué Decirte cosas Que tú deberías De saber Como ya lo dije Nuestra pareja No es un adivino No traen una bola De cristal Los hombres en el bolsillo Ni las mujeres En la bolsa Si eres Pisis Por favor Este mes Hay que tener Un canal de comunicación Totalmente abierto Para que podamos Dialogar De lo que nos Está molestando No es un mes Para hacer expectativas Ni sobre nuestra Pareja actual Ni los solteros Sobre la que Pudiera llegar Así es de que Los casados A estar En comunicación Con sus parejas Vamos a aprovechar Este verano Si podemos Aventarnos Un viajecito Corto A algún lugar Si no tenemos Dinero Pues vamos a tratar De hacer Alguna comidita En nuestro jardín No sea Tratar de salir Un poquito De la rutina Vamos a aprovechar El verano Que el calorcito Sea para bien Y no solamente Para andar De mal humor Y insolarnos Porque créanme Mis ángeles Que vale la pena Este mes Que busquen Razones Para ser felices Y no pues Pretextos Para estar De la greña Con la pareja Es un buen mes Para que busquen Actividades En común Por qué no Ponerse de acuerdo Con otras parejas No necesariamente Se necesitan Encerrar Sobre todo A la gente Que vive En Estados Unidos La gente Que vive En Canadá Hay una cosa Que llaman Ustedes Barbacoas Que hacen En su jardín Ponen su parrilla Hacen hamburguesas Salchichas Que se yo Y la gente Puede estar Bastante Separadita Pueden platicar Tomarse algo Comer sabroso Y pues disfrutar Un ratito Entre amigos Sin necesidad De exponerse A un contagio En lugares cerrados Pero si tratando De buscar Actividades En pareja Ya sea Con la familia O con amigos Mis ángeles Pero si hay que Tratar de ocuparnos De alguna manera Para que estemos Distraídos Y bien Con nuestras parejas En el caso De los solteros Como ya les dije Mis ángeles No es un muy buen Mes para el amor Si conocen A alguien Interesante No hagan Expectativas Salgan Conozcan Traten Y pues ya Se verá Más adelante Este mes Definitivamente Van a andar Muy sensibles Pero adelante Si por ahí Les toca la puerta El amor Hay que dejarlo pasar En el tema De la salud Mis ángeles Vamos a cuidar No solamente Nuestro sistema Respiratorio También vamos a cuidar Nuestros oídos Podemos tener Infecciones De ojos De oídos Podemos traer Resfriados Alergias Vamos a tratar De cuidarnos De no exponernos Sobre todo A contagios Si vemos Que alguien Está tosiendo O está Estornudando De lejecitos Y hay que ir Al médico No necesariamente Tiene que ser Esto malo Mis ángeles Yo creo que Cada uno De nosotros Conocemos muy bien Nuestro cuerpo Simplemente Hay que estar Atentos Creo que la mejor Manera De tener Una buena Salud Durante todo El mes De julio Es hacer ejercicio Por las mañanas Cuidar nuestra Alimentación Y tratar De mantenernos Tranquilos Fuera de esto Tu salud No tiene por qué Ser mala En absoluto En el tema Del trabajo Para Pisces Es un muy buen Mes Es un mes En el que Las estrellitas Te van a acompañar Para que tengas Éxito En la mayoría De tus proyectos Sin embargo Como ya lo dije Hay que cerrar Los oídos A malos comentarios Tú vas a estar Sensible La gente sabe Que eres sensible Y pues por ahí Dicen que Una muy buena Manera De derrotar Un enemigo Es provocándolo A cometer errores Así es de que Por favor Vamos a mantener A raya A los chismosos A los arruvenderos A los calumniadores No los vamos a escuchar Y vas a dedicarte A trabajar No te vas a arrepentir Porque te va a estar Esperando el éxito Para el mes de agosto Así es de que Este mes de julio Hay que trabajar Muy duro Para preparar Muy bien El terreno Para agosto En el tema Del dinero Aquí Como ya lo dije Hay que ensayar La palabra No Vas a tener que hacer Algunos ajustes No necesariamente Son porque te vaya A faltar el dinero Pero tampoco Te va a sobrar No se ven Demasiadas pérdidas Este mes Para ti Pero si hay que estar Preparados Para pequeños gastos Inesperados Y que mejor Si tenemos Dinerito Por ahí En el banco Para hacer alguna Reparación O para sufragar Alguna eventualidad Que nos salga En el camino No es que Vayas a recibir Grandes cantidades De dinero Pero tampoco Te van a faltar Este mes Así es de que Por ese lado Puedes estar tranquilo Pero el aprender A decirle no A la familia Con algunas cosas Si te puede ayudar Bastante A que el mes Sea un poco Más relajado De lo que se va A tratar Básicamente Julio Es que hagas Una muy buena Gestión financiera En casita Y en tus gastos En general Fíjate muy bien Si lo que vas A comprar Realmente Es necesario O puede esperar El dinero Yo creo Que está más seguro Y mejor Siempre en el banco Que es donde Nosotros lo podemos Utilizar Si algo se nos complica Y bueno En casa Con la familia Con los amigos Si Pisi se nos pone De mal humor Hay que tratar De irnos por ahí No sé A caminar A tranquilizarnos Y vamos a tratar De evitar hablar Con la familia Cuando estemos De mal humor Va a haber problemas Sobre todo Con las personas Mayores Pisis No es un mes En el que vaya A tener demasiada Paciencia Pero si echas Mano Del autocontrol De la paciencia Y de la tolerancia Pues este mes No tiene por qué Ser malo Con la familia Simplemente Como ya lo hemos Platicado muchas veces El aprender A decir Eso no me gusta Eso no lo quiero hacer Nos puede ayudar Muchísimo Este mes Por otro lado Como también Ya lo mencioné En el video Del intro Este mes Puede tender La gente A desilusionarnos Un poquito El ser realistas En nuestras relaciones El tener muy claro Quién es quién Dentro de nuestra familia Nos puede ayudar Muchísimo Este mes A que el mes Sea agradable A tomarnos las cosas Con filosofía A no enojarnos A buscarnos Una muy buena dosis De buen humor Con la gente positiva Con la gente agradable Que tenemos a mano Y julio Y julio Puede llegar A ser un mes Muy agradable Para ti Pero bueno Pisis Hasta aquí Me quedo contigo Espero que el video Te vaya a ser De utilidad Recordemos que Estos son Pequeños mapas Guías De acuerdo No hay que tomárnoslos Tampoco al pie De la letra Porque de lo que se trata Es de que sepas Por donde caminar Para que te me vayas Por ahí Seguro Pero bueno Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que te hayas quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya lo sabes Si te gustó el video Por favor Regálame tu like Para mí es muy importante Que me dejes un like Si puedes Quieres Si quieres ayudar A la abuela Comparte este video Con todos tus amiguitos Y si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Aquí yo les regalo Un jaloncito de orejas De vez en cuando Y si bien es cierto Que a muchos No les gusta Pues tampoco No me les hace daño Por ahí algo Me reflexionan Pero bueno Mis angelitos Que tengan un excelente Mes de julio Pórtense muy bien Ya saben Mis ángeles Vamos a desearle El bien A todo el mundo Para que toda Esa energía positiva Se nos regrese Y pues vamos A alejarnos De los chismosos Este mes Y de la gente Agresiva Y por supuesto Que no se les olvide Los quiere su abuela Virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video